Bueno, comenzamos con el Consejo Rector correspondiente a diciembre ordinario, correspondiente a diciembre de 2022. Y el primer punto del día es la aprobación si procede del acta del Consejo Rector de la sesión extraordinaria del 2 del 12. Si hay alguna cuestión, si no hay nada, vamos aprobado por una línea de los presentes. Y el siguiente punto es una de acción de cuenta de resolución de presidencia de una vinculación de crédito de 101.400 euros. Creo que tenéis ahí el contenido de la propuesta. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta que queréis que aclaremos. Veis, ni que está que te salpe en piscar o se hago. Yo no sé, pero quisiera una explicación más larga sobre ese tema. Implantación centralizada en la sesión de ventanilla única, ser tan racha o red. ¿En qué consiste lo que acaba de decir en castellano? Eso es lo que quisiera. Ministro, por rato, para el tema del campo de hierba natural. A ver, ah, sí, vale. Que me sabéis en verano. Vale, me sabéis de qué va. Sí, sí, sí. No, por eso es que me preguntéis, porque a veces yo lo doy por superadísimo. En verano sabéis que tuvimos unos calores importantes. Los campos de hierba se deterioraron bastante. Hubo que hacerles un refuerzo de abono, si no recuerdo mal. Y es lo que nos costó hacer ese refuerzo de abono. ¿Vale? Vale. ¿Alguna cuestión más? ¿Y la ventanilla? La ventanilla, ¿no? Bueno, ¿eh? Ah, vale. Sí, eso ha sido... Sabéis que este año también todos los cursos deportivos que hemos prestado, tanto los que prestan desde el hecho de Irola directamente, sino y también aquellos que se hacen con los clubs, hemos empezado a trabajar con un procedimiento de ventanilla única para que el abonado, a través de nuestra ventanilla, se pueda apuntar a todos. ¿Vale? Nuestra intención es ir extendiéndolo a otras disciplinas deportivas si estas van funcionando bien. Y eso ha sido lo que nos ha costado la implantación. Creo que hay un software también, se han desarrollado unos software limitados para que los clubs puedan meter sus datos, para que puedan observar también quién se apunta, bueno, la gestión de los grupos, ¿de acuerdo? ¿Alguna cuestión más? Vale, no lo de la metodología informática para entrenamientos de rugby, cosas así. Mira, eso es un proyecto piloto que estamos desarrollando, como sabéis hay, bueno, si no lo sabéis os lo cuento, hay una empresa del municipio que se llama Kymet Sport, que ha desarrollado a nivel mundial la digitalización de todos los entrenamientos de fútbol, ¿no? Y lo ha vendido, pues, a un montón de países. Observamos que era muy interesante para tener ese producto, para tenerlo, pues, vamos a decir, andar por casa para Ghecho. Comentamos cuanto con la dirección del gobierno vasco, como que la dirección de diputación sería interesante. Y, bueno, hemos observado que no solo es un proyecto interesante para nosotros, sino que es innovador a nivel mundial, ¿vale? No existe, nosotros creíamos que existiría en países con más tradición de rugby, como Nueva Zelanda, Australia, o incluso el Reino Unido o Francia, y no lo es. Entonces, hemos estado trabajando en este producto porque queremos llevar la gestión, yo os cuento un poco lo que es, sobre todo está dirigido a entrenadores y entrenadoras no profesionales, para que tengan los entrenamientos programados sin tener que dedicar mucho tiempo a prepararlos ellos. Entonces, en realidad es una base de datos que lo que te genera son, pues, tú quieres que te genere toda una temporada de entrenamiento según un procedimiento, un itinerario educativo y formativo, y sobre todo está prensado para entrenamientos de menos de 18 años, y entonces lo que te hace es generarte un programa de entrenamientos para un trimestre, para un año o para una temporada entera, ¿vale? Entonces hemos empezado a hacer la primera fase del desarrollo, cuando vayamos teniendo algo os lo presentaremos, ¿vale? ¿Y por qué rugby? Pues creo que es sobre la explicación, pero la doy, porque creo que es algo en lo que yo puedo saber si lo estamos haciendo bien o mal, ¿vale? Igual en otro fútbol, en fútbol, pues no tengo ni idea, en malo malo no tengo ni idea, pero hombre, yo tengo formación de entrenador de rugby, entonces, a ver, puedo fiscalizarlo en cierta manera, es verdad que hay técnicos luego que están encima de ello, pero yo puedo saber si lo que se está haciendo bien o mal, ¿vale? Por eso ha sido rugby. Si esto no sale bien, daremos salto a otros deportes, ¿vale? Tenemos previsto, te los adelanto, tenemos previsto balón mano, baloncesto y natación, ¿eh? Serían los siguientes productos que querríamos trabajar. Y sin más, el objetivo de esto es que esa empresa tendrá un producto que será gratuito para nuestros clubs, ¿vale? Tiene su actualización anual, su desarrollo, su seguimiento y los objetivos que ese producto que a otros, en otros sitios, en fútbol especialmente, les cuesta una pasta, pues para nosotros sea gratuito y nuestros entrenadores, que la mayoría de estas disciplinas deportivas son amateurs, pues tengan algo que les ayude a no andar a la carrera y a llevarnos un itinerario deportivo, pues más o menos ordenado. ¿Alguna cuestión más? Bueno, gracias. Sí, lo que pone de exceso tribuna, ACT, no es mucho importe, pero bueno, pues saber un poquito. Vale, pues también, esto, como sabéis, el campo de regatas del ACT habitualmente siempre ha sido el que es paralelo a la costa, al Puerto Viejo, y creo que el año pasado ya se cambió para hacerlo transversal, recuperar el antiguo y, bueno, como a la vista de que tanto a la televisión y a los remeros y remeras les ha parecido, pues, más competitivo, más justo, en cierta manera, pues porque la ola, pero bueno, yo que sé, no voy a contar los rollos que me han contado ellos, porque yo a veces hoy parezco un redicho, esto, pues bueno, apostamos por mantenerlo. Sí es verdad que nos producía un incremento de coste porque la tribuna puesta ahí no cuesta lo mismo que la tribuna puesta en el Puerto Viejo, en la campa del Puerto Viejo, ¿vale? Tiene otra distribución, tiene otras alturas y tiene otros sistemas. Y ese ha sido el incremento que se ha producido. ¿Y lo de la equipación tronco-raiscolaris? Pues lo mismo, eso fue el campeonato de Euskadi-raiscolaris, que se le estudió de Andramari y nosotros, pues, nos pidieron a ver si lo podíamos albergar y nos ponían como condición que pagáramos el material que iban a cortar, ¿vale? Nada más. La aceptamos, obviamente la aceptamos, pero quiero decir que a veces no se acepta, a veces, joder, pues es que es mucho, es poco, bueno, depende también del tipo de espectáculo que se quiera ofrecer y del tipo de evento que sea. ¿Más cuestiones? Vale, pues pasamos al siguiente, que es otra adacción de cuentas por importe de 181.000 euros. Y bueno, también tenéis ahí las explicaciones correspondientes. Si tenéis alguna pregunta. Sí, si se nos puede dar algún detalle de lo del tema de los aparcabicis, que como lo hemos hablado alguna vez aquí, también se comentó que se iba a valorar el poner espacio para bicis de los chiquis y tal. Pues a ver un poquito cómo ha quedado. Vale, pues igual te explico, porque no se los aparcabicis. Vale, porque sí que hemos estado dándole vueltas a buscar el elemento más adecuado y al final parece que, no sé si es así, pero parece que estamos llegando a la conclusión de que no hay un elemento más adecuado y más concreto, sino que puede haber varias tipologías. O sea, no vamos a obtener un solo tipo de aparcabicis, sino que habrá varios tipos de aparcabicis y luego también tenemos que coordinarnos con lo que se ponga en el municipio a través del contrato de diputación. Es el de diputación, ¿no? Sí, con el tema de aparcabicis hicimos una jornada con todos los comercios que están vinculados a la venta de bicis, arreglo, y salió un prototipo de aparcabici propuesto por ellos que creen que es el que puede ser más seguro, para que los críes y las crías tengan seguras las bicis, que es lo que, bueno, los adultos y los mayores, pero bueno, que es lo que nos preocupa, que estén seguras las bicis. Entonces, de ese prototipo de aparcabicis y aparcapatineces también, han salido lo que hemos cogido. Es un proyecto piloto que se va a adaptar en la zona de piscinas y, bueno, será visible porque el aparcapatineces está dentro de la instalación y el aparcabicis va a estar en la zona donde habitualmente se dejan las bicis y las motos. Entiendo que va a ser cubierto, ¿verdad? O sea, como los que había en el resto del municipio. El aparcapatinete, sí, y el aparcabicis en un inicio tiene la terraza de las oficinas de Faldura, pero los que estamos pensando, sí tenemos la intención de que sean cubiertos y seguros, sobre todo. Como los aparcabicis que teníamos en otros puntos del municipio. Se está mirando, sí. Lo que se ha diseñado ahora es el prototipo de enganche de la bicicleta, ¿vale? Es lo que se ha mirado con cuatro o seis tiendas. Consisten las tiendas de bicicletas y reparación. ¿Más cuestiones? Vale, paso a esto. Bueno, Álvaro, lo de pasarela en patinillo de acceso en Góvela, ¿qué es? Eso es la pasarela de arriba, por detrás del campo, ¿no? Sí. La de arriba. O sea, pues, algún elemento que había que sustituir. Vale, no lo tengo. Bueno, sé dónde la pasarela, pero no sé lo que es un patinillo. Vale, la siguiente. Bueno, la última cuestión del tema. Viene del equipamiento informático que hay un equipo Apple, un ordenador Apple. Sí, para la pasarela de comunicación, que para facilitar cartelería y... El micrófono, por favor. El micrófono. El micrófono. Perdona. Y otros elementos comunicativos. Necesita un sistema que está con... que solo lo puede hacer con el Mac. Y... Bueno, es lo que se ha solicitado y no, pues, yo no lo he visto mal. Vamos, ya lo tenía. Es la fastidiar que tenía y es... Vale, pregunto, porque ya sabéis que normalmente un equipo Apple de media suele tener un coste mayor que cualquier otro tipo de equipo informático. Entonces, algo muy, muy, muy concreto tiene que ser para que no se gaste en un equipo normal como puede tener cualquier otra persona, ¿no? De toda la línea. No tenemos ese, ¿eh? Ya, por eso me ha extrañado, porque además en otras ocasiones hemos debatido sobre si podía meterse el software libre, se comentó que no, porque no entendíamos que para ciertas especialidades podía causar problemas, pero si es para temas de comunicación, que tampoco puede ser un ordenador normal y tenga que ser Apple, bueno, quiero decir, que siendo dinero público... Para el diseño de cartelería, ¿no? Para... Ya, ya, por casi. Para temas de comunicación interna ni... Sí, pero bueno, dentro de los temas de comunicación para el diseño de cartelería hay programas que se pueden utilizar en todos los ordenadores, por eso me extrañaba, ¿eh? No hemos puesto en duda la necesidad que no requiere el responsable de comunicación. Entendemos que si es lo que ha tenido hasta ahora y ha trabajado con ello, pues ha terminado funcionar el que tenía y escoger otro. ¿Cuánto ha costado en concreto? Digo, porque el desglose no viene. Micrófono, por favor. El próximo día te decimos en concreto lo que ha costado. ¿Vale? Vale, solicitaría que se revise si es posible cambiar para que todo el mundo tenga los mismos equipos, pero bueno, gracias. Todos tenemos los mismos equipos, pero si un técnico por la razón que sea requiere de un material específico, pues hombre, yo desde luego no tengo capacidad para ponerlo en duda, ¿eh? No la tengo. No sé si tengo que pedir un informe a... No sé. No. Bueno, el siguiente punto es la dación de cuenta correspondiente a 110.000 euros que creo que está en la habilitación de crédito para la selección de material deportivo o náutico, ¿vale? Creo que la conocéis todos. No sé si hay alguna propuesta o alguna pregunta. ¿Se puede dar algún detalle? Pues creo que se van a conceder subvenciones a los 5, ¿no? Hay 5 solicitudes, Raspas, Decho Around, Marítimo, Vela y Calle Equipadel, 6 solicitudes y entonces cuando se resuelvan pues Raspas A. Ahí están. Y ahora creo que se han cerrado el proceso de solicitudes, ¿no? Están con las publicaciones o con las publicaciones. Las publicaciones en boletín porque sabéis que están un poco apurados con el tema de la estabilización y no se han dejado colarnos y bueno, pues cuando se publiquen en el boletín pues intentamos que vayan lo más rápido posible. Normalmente, normalmente otros años con estas fechas vamos bien a ver cómo vamos con el estallio por el tema de la estabilización porque el boletín nos ha puesto a la cola ahí vilmente a la cola. Nosotros ahí en la escuela. ¿Vale? ¿Puedes repetir las asociaciones? ¿Perdona? ¿Que si puedes repetir las asociaciones? ¿Por apuntar? Las asociaciones tienen que cumplir cualquier asociación de las cuales. Ah, ¿cuáles? Marítimo, Vela, Padelsurf y Kayak y Piragüismo, Kayak-Piragüismo. Álvaro, una pregunta. No sé si, ya que estamos hablando de este tema, Getsho Kayak también está dentro de los que han pedido las ayudas, ¿no? ¿Getsho? Getsho Kayak. A ver, Getsho Kayaka. Vale, que Getsho Kayaka a veces es el puerto y Getsho Kayaka es un piragüismo. No, no, vale, no. Preguntaba si cabe aquí el tema, pues saber un poquito cómo estaban las cosas con el club por todo lo que hemos hablado en otras ocasiones. Ahora creo que tienen sitio, vamos, a ver, es verdad, es verdad que están muy dispersados porque en el futuro nos gustaría tener una de esto, pero tienen sitio en la escuela de vela, tienen dos espacios en la Riuce que están cedidos a Getsho Kayak desde la autoridad portuaria, tienen dos contenedores con material. No me refería tanto por el sitio sino por el tema que hubo con el debate de los trayectos que proponían para salir para las actividades. Eso no tiene solución porque es un problema de reglamento y vamos a decir de, ¿cómo se llama? de reglamento y de policía portuaria. Sí, lo sé, debo por si volvéis a tener alguna conversación y si se había solucionado ya el tema. o sea, conversar sobre algo que no tiene solución, ahí se quedó. Vale. Entonces ellos ahora entran y salen por el canal que es lo que está estipulado y previsto y salen a la zona de, con los más pequeños a la zona de la bola. Los mayores salen un poco más afuera, más afuera. Sí, 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 vamos, no ha habido ninguna queja ni ninguna denuncia ni nada de nada. Bueno, pasamos al punto siguiente. Es la propuesta de acuerdo para la aprobación del inicio del procedimiento parlamentario para la concisión de manías de las plazas de aparcamiento de Govela. Vale, como sabéis, este, el parking de Govela al cambiar la normativa y terminarse el contrato de gestión que había del aparcamiento, hemos tenido que sacar otra modalidad que la gestionamos directamente, no sé qué. Eso es porque sirvo yo, ¿eh? No creáis. Bueno, sigo. Vale, entonces ha cambiado el, bueno, usted ha cambiado el modelo, ahora hemos asumido nosotros toda la parte de la gestión del cobro y sí que lo que tenemos es, si no recuerdo mal, una, contratada una empresa, un concurso para que una empresa nos gestione los espacios, la limpieza y, bueno, y el mantenimiento del parking y al cambiar el sistema tenemos que volver a sortear a todos los que no entraron en el primer sorteo de 2008, ¿vale? Es lo que se propone básicamente en este procedimiento. Al principio, que sepáis que, pues que yo tenía bastante, estaba, vamos a decirlo en castellano, que está un poco acojonado, pues porque es verdad que había una demanda importante, pero es verdad que la entrada de la OTA ha hecho que mucha gente que estaba en el parking pues haya salido fuera, es decir, de pagar 45 euros al año en OTA a 45 euros al mes en el parking y habiendo sitio fuera, pues mucha gente ha solicitado, así que creo que no habrá ningún problema tampoco con la gente con la gente que ahora tiene que salir y volver a sortear. Es verdad que ahora el procedimiento tiene que ser, primero se ofrece al, por así decirlo, al primer círculo que se haya decidido a primera zonificación, luego habrá una segunda y luego habrá una apertura general, ¿vale? Pero primero vamos a ir cubriendo a ofrecer a los más cercanos, el segundo creo que se ofrecería también a las personas de vecinos de Pinueta, de Leyoa y el tercero ya sería una apertura general en caso de que se cubran todas las plazas. Sí. ¿Volvemos al sistema del arrendamiento a 25 años y tal o seguimos con el alquiler social que teníamos? No, el alquiler social, el alquiler no era ni social ni social, era un precio, era un precio... Habíamos unas parcelas a principios de los tiempos hicimos como en el Lanchoqui, hasta de 5 años a 25 años que solo cogieron 30 o 30 y tantos. Sí, 28 creo que había. Y luego, como no estuvo cerrado tanto tiempo con eso, sacamos alquiler social que es lo que paga en 40 euros. Esta nueva empresa pero alquiler social no era, porque era el prorrateo, era el prorrateo del coste anual de lo que... Lo llamamos así en su momento y lo llamó así y todos quedamos muy contentos con que era. ¿Va a seguir eso o vamos a ir a lo inicial a lo de...? No, el precio el precio es más o menos el precio es igual porque lo que vamos a hacer ahora es el tiempo que queda de la concesión de los 25 años que existe en su momento vamos a hacer concesiones ¿vale? Creo que son un máximo de 5 años no recuerdo muy bien ahora y lo que se permite ahora es poder pagar de forma mensual trimestral y semestral ¿no? y anual ¿vale? Pero lo único que se hace es trasladarlo el proceso va a ser el mismo creo que ahora van a salir 56 euros o algo así la parcela que es aplicando el IPC del primer principio es lo que saldría es una especie de concesión pero que se puede pagar de forma mensual trimestral y eso lo que hemos tratado es de que los que están que los 28 que están que llevan ahí años que los que entren se adapten un poco a las condiciones y cuando termine el periodo de todos volver a sacarlo como estimen los servicios jurídicos y la normativa vigente que hay que sacarlo ¿vale? de manera que no tengamos unos de una manera y otros de otra una pregunta aparte de las zonificaciones y demás en los pliegos administrativos por aclarar dice que se van a dar preferencias si no me equivoco a quienes ya estaban dentro del parking aparte de por zonas no, no los que estaban del sorteo de 2008 pero tú comentabas los que no habían accedido o sea los que se habían quedado fuera a los que se refiere preferencia es a los que ya adquirieron la plaza en el sorteo de 2008 ¿vale? los que han ido entrando porque salían otros que no adquirieron la parcela en el sorteo entonces esos son los que ahora tienen que volver a solicitarlo ¿vale? pero quienes sí salieron por ese sorteo esos tienen preferencias si quieren preferencias no, esos si quieren se quedan ¿vale? y luego los que queden después de eso son los que ya va por zonas y demás eso es ¿vale? ¿vale? ¿alguna cuestión más? bueno pues sometemos a votación votos a favor el partido socialista EAJPNV abstenciones EH Bildu Partido Popular y el Carrelli Podemos ¿vale? siguiente punto que son información general bueno se han mandado el certificado de sistema de la gestión de ISO 9001 no sé si hay alguna cuestión esa igual puede responder Gorka mejor que yo porque yo no no la controlo mucho bueno vale bueno le pregunto a Gorka directamente en la página 6 he visto que hacía una alusión a un plan de comunicación entonces por saber un poquito cómo va esto porque pone nuevo plan de comunicación objetivos de comunicación impacto de derecho pirolag sobre la ciudadanía en indicaciones positivas entonces por ver cuando veis ese plan o si se está implantando o es algo que se va a hacer tenemos un plan de comunicación que se está implantando y se va a llevar a cabo el año que viene la temporada 2023 está enfocado de cara a la ciudadanía y también la comunicación interna de la plantilla hacia la plantilla pero principalmente a la ciudadanía vale luego unos puntos más abajo pone se empiezan a recoger las incidencias internas por ejemplo CLUX eso ¿cómo se hace? se recogen las incidencias queremos que los CLUX que han mencionado antes que han entrado dentro de nuestro sistema tengan el mismo sistema de acueses de acuerdos quejas y sugerencias que tenemos nosotros o sea que los CLUX en el sistema de gestión de calidad estén integrados dentro de nuestro sistema para tener un mismo procedimiento para que si yo como AITA me quejo o tengo una sugerencia sobre algún curso no voy al club no se está en el club sino que que he hecho que yo tenga conocimiento de cuál es la queja y la tramite a través de con el club la respuesta que aunque no sean cursos nuestros directos la gestión del sistema de acueses sea nuestro nos ocurre que muchas veces en entrenamiento lo pongo porque el fútbol es el que más conflictos genera y es el que nos gustaría de verdad meterlo en su momento que cuando cuando se surge un conflicto en un en un entrenamiento en un club de fútbol por lo que sea en los entrenamientos nosotros cuando nos entramos ya ha pasado ha tardado o sea no podemos intervenir de forma eficiente porque o se ha enquistado que suele ser lo que pasa o se ha solucionado que ojalá fuera siempre así ¿vale? entonces es por estar informados de primera mano de momento vamos a integrar los los clubes los clubes que ha comentado Álvaro que son natación tenis rítmica y artes marciales ¿vale? y poco a poco se irán sumando otras actividades ¿más? luego en las declaraciones del auditor en la página 10 habla de de la efectividad del procedimiento en la gestión de las quejas y ve que se identificaron no conformidades relacionadas con los requisitos del estándar por saber que es porque es el único punto que habla de no conformidades como tal en otras son otra como otros detalles pero aquí es cuando habla de no conformidades nos pedía más especificidad a la hora de dar respuesta a las a las quejas cuando alguien tiene una queja un poco genérica que es el agua está fría está fría o la temperatura del agua está fría o cualquier una queja cualquier otra queja que que suponga una respuesta o pueda dar respuesta a una dar respuesta general se especifica un poquito más el porqué si el agua está fría es porque aunque sean aunque sean palabras técnicas que se especificen en la respuesta la sociedad referente bueno observación yo creo que eso alguna vez aquí también cuando hemos hablado de los informes de ACUES y demás es algo que habíamos comentado que era bueno hacer también aquí he expido en qué punto se encuentra la respuesta de esa queja qué se ha hecho con esa queja sí pero muchas veces se nos decía que había quejas que en primera instancia se les decía que se había recibido y que luego se tarda un poquito más en dar respuesta y que luego cuando recibíamos los informes si no me equivoco no venía muy bien el detalle de cómo se había dado esa respuesta entonces bueno que esto parece adecuado en cuanto a poder afinar un poquito en la calidad de las respuestas vale y luego la página 12 cuando habla de las no conformidades bueno viene no conformidad mayor no conformidad menor claro cómo se van a resolver porque pone que sobre todo las de categoría 1 que afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados se dice que son 90 días para poder resolver lo que aquí se propone ¿no? entonces bueno por ver quién se va a encargar y cómo se va a gestionar pues dependiendo de a quién aceptará la no conformidad al área que afecte pues será el responsable del área el que lleve a cabo la corrección de ella tenemos reuniones creo que son bimensuales a ver el estado de las no conformidades y ahí es donde se revisará el estado de las mismas vale imagino que estaréis ya con ello porque 90 días si las reuniones son bimensuales igual se pasa vale pero bueno que se van a atender ¿algo más? vale pues entonces pasamos ya a ruegos y preguntas por escrito solamente tenemos un ruego que entiendo que es un ruego por parte del partido popular para que pusiéramos la pantalla en el polideportivo de Govela con con motivo del partido que se celebra hoy y os vamos a explicar por qué no lo vamos a hacer bueno la recibimos la semana pasada hemos tenido un tiempo más o menos de analizar si sería viable o no y no lo vamos a hacer os explico por qué bueno para el montaje de todo este tinglado necesitaríamos prácticamente toda la mañana de hoy mismo de dejar libre toda la mañana y toda la tarde del polideportivo y eso afectaría pues primero al al colegio divina pastor que tiene reservado de 8 y media a 12 y media a ISEA perdón a ASTEN a ASTEN al club de baloncesto al club de balonmano bueno varios clubes que tenemos aquí la las datos de reserva a infantiles cadetes al senior de primera categoría y claro viendo que el aforo son 200 el aforo del polideportivo son 200 personas afectamos a más personas que a las que damos a las que daríamos la posibilidad de ver el partido eso independientemente del coste que para que os hagáis una idea rondaba los 8.000 euros en todo el montaje vale además el partido se va a echar por por la televisión entonces la mayoría la mayor parte de los bares de las arenas lo echarán si lo hiciéramos en y os pongo un ejemplo nosotros tuvimos un debate también hablando pues creo que sea miércoles a las 9 de la noche no es un no es un horario que creamos que podrían venir niños o niñas a ver el partido si fuera un día un sábado a la tarde no lo pensaríamos mucho más pero también es cierto que es un espacio donde no se puede consumir alcohol donde no se puede fumar vamos a ser reales la gente que va al bar va a tomarse una cerveza o lo que sea y se sale fuera a fumar un cigarro y vuelve a ir a tomarse otra cerveza primero porque los bares lo van a echar y creemos que también es una parte que tiene que mover el negocio de la hostelería y segundo porque repito creíamos que para meter 200 personas sacar a más de 200 personas pues no nos parecía no nos parecía adecuado no es que nos parezca buena idea que si fuera otro aforo igual se podía analizar y en otras circunstancias pero creemos que este no es el momento ¿sí? pues descrevamos totalmente lo que decís estoy convencido y por lo poco que hemos podido hablar con alguno de estos clubes de los que habláis que no les importaría haber suspendido sus entrenamientos hoy para dejar que la arena disfrutase de la gran cantidad que tiene hoy en el campo estoy convencido que alguno de estos equipos ascombrado no les importaría hoy en entrenar yo le doy una pastura seguramente no he hablado con ellos pero seguramente tampoco es un día especial no solo el aforo de las gradas sino también se puede utilizar el suelo se protege directamente como si el tono protege las instalaciones deportivas en todo en todo Euskadi para hacer instalaciones de todo tipo se utilizan los campos de todo baloncesto de mirivía de tal todos los campos de los frontones y por lo tanto el aforo hubiese sido mayor nosotros nos planteamos también pedir pantallas en la vía pública o en la spa en Caneta o en alguna otra plaza pero con el tiempo que sole hacer y tal dije mejor a cubierta es una pena que en el día tan grande para el Arenas pues de hecho no hagamos nada o sea yo creo que vendría gente se montaría un buen ambiente ahí en el Gobela que se va a montar hoy niños va a haber hoy en el campo lo veréis porque hay una gran animación infantil y que va a estar a tope o sea niños van a ver el partido y seguramente si hubiésemos habilitado hubo venía más niños más gente viendo el partido y ya la parte esa de que vayan a los bares pues como ya sabéis con la otra vez que se hubo un partido importante vosotros derivasteis a la gente a 10 bares de hecho nosotros no lo compartimos porque yo creo desde el deporte no debemos animar a que la gente vaya al bar a beber entonces yo creo que era una oportunidad histórica para el hecho es una oportunidad histórica para el hecho y podríamos haber hecho más algo desde el ayuntamiento porque estoy seguro que si ganan os apuntaréis a la celebración y yo creo que habéis hecho poco más que poner cuatro focos y cuatro historias yo creo que no habéis hecho mucho y se podría haber hecho más para que la gente lo disfrutase yo creo que es un momento histórico para el hecho y espero que si pasan hoy para la próxima vez pues os pongáis las pilas y se haga algo más ¿eh? se ha ido para ahí para todo lo que he hecho porque la gente es de que he hecho bueno yo 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 por responderte solamente a una de las cuestiones que es la que abordamos fundamentalmente nosotros no podemos aumentar el aforo de 200 personas porque el plan de seguridad es para 200 personas las instalaciones no están preparadas para avagar a 800 aunque habilitemos el aunque habilitemos el ¿cómo se llama? la cancha ¿vale? las instalaciones tienen unas puertas de emergencia que se diseñaron cuando se diseñó el plan o sea cuando se diseñó el polideportivo y aunque copieran 800 la situación de emergencia no lo permite entonces todo demás que podríamos haber hablado con ellos hombre si hubiéramos visto posibilidades hubiéramos acabado hablando con los cruz y alguno igual igual tenemos que ir buscando una solución porque alguno tiene partidos importantes y entonces hay que gestionarlo pero visto la situación de 200 personas a meter en un en un en una instalación y afectando a muchas más de 200 pues es que no nos parecía lógico porque no podemos incrementar el aforo es que no es posible no podemos cambiar el diseño del polideportivo en 10 días ¿vale? nada más lo demás puede estar de acuerdo en muchas cosas o sea que el defecto constructivo de gobel que tuvo desde el origen ahora me estás diciendo que esa instalación no se va a poder nunca utilizar para más aforo porque nunca vamos a poder utilizar esa cancha para nada más solo va a utilizar porque se hizo mal el diseño de emergencia solo también tenemos mirivilla tenemos los frontones de arriba mirivilla todos los campos se preparan para actuaciones con las previsiones los defectos constructivos de gobel ahora estamos haciendo eso también que no se va a poder hacer nunca nada en la cancha yo no hablo de efectos yo no hablo de efectos constructivos yo he dicho que el polideportivo está diseñado para albergar a 200 espectadores y sus salidas de emergencias punto para eso y el VEC también el VEC para 8000 y el VEC también en 2003 un buen puerto pues te quiero mirivilla claro yo lo que te digo es que el polideportivo ni está o sea ni está mal ni está quiero decir está pensado para lo que es instalación deportiva para 200 espectadores si se quiere arreglar otra cosa en el diseño habría no vamos a hacer un espacio multipolideportivo multifuncional deportes conciertos no es el caso no se diseñó para eso está mal diseñado está mal diseñado bueno mal diseñado no está mal propuesto pero mal diseñado no porque los que lo diseñaron le dijeron para actividad deportiva es que no sirve ni para actividad deportiva está mal diseñado para eso también no estoy de acuerdo pero bueno ya está si está ahí o sea que venga alguna cuestión más bueno pues es que ricasco venga gracias Gracias.